Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy por fin ya les tengo mi colección de esmaltes que hace ya un buen de tiempo me han estado pidiendo y siempre la dejo para después, pero ya por fin aquí la tienen. Vamos a empezar con los esmaltes que tengo de las colecciones de Orly, es una suscripción que tuve para el 2020 y 2021. Vamos a empezar con esta que fue la del verano 2020, que fue la que me convenció para la suscripción, como traía colores neón y ustedes saben que a mí los neón me encantan. Esta es la Retrowave del verano 2020 y seguimos con esta que es la de Sermius, esta es la colección de otoño del 2020. La siguiente es esta, es Metropolis, esta es la colección de invierno del 2020, también es considerada como la colección de las fiestas de fin de año, por eso es que hay mucho glitter aquí. Seguimos con la de primavera ya del 2021 y esta es la Day Tripping, a mí esta colección me encantó también, tiene colores muy bonitos. Y la verdad las esmaltes, la marca Orly es bastante buena, son unos esmaltes que tienen muy buena cantidad y pues cuando estás suscrito al Color Pass, pues ahorras el 50% y aparte te regalan dos cositas más. Bueno, seguimos con esta que es la Electric Escape, yo creo que de todas las 8 colecciones que tengo esta es mi favorita. Está preciosa, esta es la del verano del 2021 y pues aquí todos los colores me encantaron y eso que son puros cremosos y a mí me encanta glitter, pero estos colores de verdad están hermosos. Seguimos con la de otoño del 2021, a esta ya les cambiaron el look a las cajas, vienen ya así cerradas, acá vienen los tonos de los esmaltes. Esta es la Wild Nature y estos son los esmaltes, también unos tonos muy bonitos, especialmente estos tres. Seguimos con esta es la Momentary Wonders, colección de invierno o para los holidays, también esta no tuvo tanto glitter como la del 2020, pero a mí les nota que más me gustó fueron estos dos. Están muy bonitos, aunque no se han visto como muy festiva. La última colección que recibí de mi Color Pass fue la de primavera de este 2022 y es esta que es la Impressions. Es una colección preciosa, esta fue mi última colección que recibí de la suscripción, ya este 2022 no me suscribí. Ya salió la de verano y también está muy bonita. Ay, nomás me tocó verla en videos. Seguimos con la primera colección que sacó Christine de Simply Nail Logical, es la de Holo Taco. Esta colección fue cuando ella lanzó su marca y pues esta viene en solamente dos esmaltes que son el negro y el azul y estos son tres tuppers. De estas les tengo un video, creo que lo subí como en septiembre del 2019. De Holo Taco también tengo esta otra colección que es la de los Holidays 2021. Ay, ya se pegó. Viene así, estos son puras esmaltes de Micro Glitter y pues también es una colección muy bonita. Bueno, ahorita voy a mover la cámara para mostrarles todo lo que tengo aquí en mi escritorio. Antes les voy a mostrar esta caja, es de LA Colors, la recibí como PR y aún no termino de hacer los swatches. Les mostré la colección Boho Chic, pero me falta esta. Estos son los esmaltes que tienen toda la colección de esmaltes metálicos. Miren qué bonitos. Este es un empaquete, otro. Este otro. Y viene uno suelto que es plateado. De pronto les voy a estar mostrando estos porque si ya tengo un buen de tiempo con ellos, seguimos pues entonces con los esmaltes. Aquí en el primer cajón tengo puros esmaltes paparazzi. Bueno, la mitad del cajón es paparazzi. Estos de aquí son de los Nueva Presentación, que ya viene el frasco así. Y estos de acá son los del frasco este. Ya les faltó una batida. De estos solamente les tengo un video. También estos se los tengo en video. Creo que solamente hay como dos videos de esmaltes paparazzi. Quiero hacerles de estos que tengo aquí porque son colores nuevos. Estos son los últimos dos que compré. Estos. Miren qué bonitos están. Me encantaron. También este topper, miren. Un topper bien diferente. Han sacado tonos muy bonitos en esta marca. La otra mitad tiene mixto lo que es Sally Hanson. Aquí tengo los seis que tengo de Koki. Esto les tengo un video. En la parte de acá están estos de Sally Hanson, de su línea Good Kind Pure. De estos les tengo un video de... Creo que de seis esmaltes. Pero pronto les voy a hacer otros de nuevos tonos. Han sacado unos nuevos tonos y no se los he mostrado. También tengo estos otros que son la marca Mega String. De estos también ya les tengo un video. Y el cajón pues no abre todo. Pero acá en la parte de atrás tengo los... ¿Estos cómo se llaman? Los de Believe Beauty. Están allá. Hasta ver atrás no se ven. Está vacío todavía la parte de atrás. Pero el cajón no abre todo. Y pues eso es lo que hay aquí en este cajón. El siguiente. Tengo Revlon. OBI. Orly. Y creo que unos de Abon también. En esta parte de aquí son los de... De la línea Colorstay creo que se llama. De esos no tengo tantos. Pero sí les quiero hacer un video con los pocos que tengo. Tengo también estos que salieron hace un tiempo. Creo que esos tampoco se los mostré. De aquí son puros OPI. Tengo la colección de México City. Y unos que otros sueltos que he encontrado en... Gross o Marshalls. Aquí tengo la colección de Abon de Flickering Crystals. Los enaltos me encantaron. Y pues aquí no abre bien el cajón. Abre nomás como la mitad. Y aquí atrás. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Están los de Orly. En colaboración con Kelly Marisa. Están otros de Orly que no son colecciones completas. Y que los he estado comprando en la tienda de Sally Beauty. Otros son de Marshalls creo. Y allá más atrás. No se ven. Están estos de Julie Yee. Tengo dos colecciones. Ya no recuerdo ni cómo se llaman. Fueron las primeras colecciones que yo compré completas. Acá en este lado que tengo. Solamente tengo como... Tres esmaltes Pure Eyes también. Esos nunca compré muchos. Tengo mi única colección que compré cuando estaba la marca Kale Polish. Aquí... Está ahí para atrás pero no lo alcanzo. ¿Qué más hay atrás? O también está la colección esta de... ¿Cómo se llamaban estos? Finger Paints. Está esta colección talla hasta mero atrás también. Esa de Finger Paints sí se las grabé. O sea, los demás esmaltes de... De esta colección que les digo de Finger Paints. Y pues así está este cajón Mix & Match. No tengo suficientes esmaltes para... De una sola marca. Pero sí la mayoría son OPI y Revlon. Aquí en este otro cajón tengo puros esmaltes en cajas. La mayoría todavía los dejé en el paquete que vienen. Vamos a empezar con este de Wet n Wild. Es la colección de Pac-Man. Y pues así la dejé en este empaque. También tengo estos de Essie. Son minis. Estos esmaltes me los regaló mi hija la mayor. En Navidad hace ya algunos años. Seguimos con estos que son los de Pride. De Sally Henson de su línea InstaDry. Estos ya se los mostré. Y creo que salieron el año pasado. Sí, son del año pasado. Aquí tengo también los de Orly en colaboración con Lisa Frank. Me gusta mucho cómo vienen en estos cajitas. Y pues aquí los quise dejar. Se me hacen muy bonitos. Igual con estos de China Glaze de Deep in Dots. Estos se los acabo de mostrar hace unos días. Y pues la verdad me encanta cómo se ven en estos empaques. Y pues así los voy a dejar. También estos dos que vienen en esa misma colección. También tengo aquí los de Hello Kitty de OPI. Estos también me los regaló mi hija la mayor. Seguimos con estos de LA Colors. Estos se los mostré en un video de compras. Pero aún no los he probado. Aquí dejé en este cajón también estos tres. Estos esmaltes creo que ya ni los venden. Me gustaron por el empaque de la alita de mariposa. Los compré en Walgreens. Son de esta marca que se llama Colors Prevails. Algo así. Este aún todavía está en el empaque. Y este también. Bueno. Se me hacen curiositos. También tengo estos tres que son de Stanley Henson. Estos son de su línea y Takes Two. Estos son bien prácticos como para viajar. Pero pues yo no viajo. Aún los tengo en el empaque. No los he utilizado. No sé cómo salgan. En esta parte de aquí son puros esmaltes indie. Que cuando los empezaron ya a mandar en cajas. Pues me gustó la idea. Y pues así los dejé. Tengo estos dos de Polish for Days. Un azul y un naranja muy bonitos. Me gustan mucho. Aquí tengo la colección de Bluebird Lacquer. Creo que es la de otoño del año pasado. Sí, sí es la de otoño. Estos esmaltes me gustan mucho. Se me hace bien curiosito. Desde el frasco. Y ahora que vienen en caja. Pues así los quise dejar. Se me hacen muy bonitos. Además tienen una brocha que me encanta. Al aplicarlo. Ni un nada de batedero que se hace. Aquí solamente tengo uno de Cupcake Polish. Estos de aquí todos son KB Shimmer. Estos tres. La colección de Halloween del año pasado. Antepasado. No me acuerdo. Estos tres son de pigmento reflectivo. Estos dos se los mostré en un video. Este se los mostré en Pinta a tus uñas conmigo. Estos esmaltes me gustan muchísimo. Brillan muy bonito. Otro más de KB Shimmer. Este es de Polish Pickup. Mi único esmalte Cadillac. Miren es este. Es verde neón con glitter mate naranja. Una combinación muy bonita. Me gusta mucho. Es mi único esmalte de esta marca. Estos son esmaltes magnéticos. Los dos ya se los he mostrado. Este es el verde. Y se rompió la cajita. Y este es este moradito. Tres esmaltes Essie. La verdad no estoy segura si los siguen vendiendo. No he prestado atención a ver si aún tienen esta línea o no. Estos tres son unos minis de Born Pretty. Creo que se los mostré en un video de compras. Y acá ya mero atrás. Solo tengo esmaltes de... Estos son de Abon. Estos no se los he mostrado. Creo que es la colección Fry del año pasado. Así son. Pero como mi hermana me lo mandó de México. Pues se tardan en llegar. Pasó junio. Y pues no se los alcancé a mostrar. Y ahorita creo que salió una nueva. No es la misma. Estos de aquí son los ocho que les acabo de mostrar. De... ¿Cómo se llaman estos? De Fuller. De... Color Fun. Estos de acá son de Abon. Estos tengo la colección... Cream de la Cream. Estos cuatro también ya se los mostré. Son de Abon. Y aquí mero atrás pues tengo solamente estos. Son solo esmaltes... Color Fun. Del catálogo Fuller. Acá están estos. Los tengo ya... Separados así. Como más o menos por... Como se ve el terminado del esmalte. Porque... No tengo ni idea de qué colección sea. Ni nada. Pero... Espero pronto grabarles pues más swatches de... Esos de Color Fun. Y pues eso es todo. En este cajón. Y así quedó. Ya puse todo para atrás. No lo puse igual pero pues... Igual cierra el cajón. Y aquí en este cajón como pueden ver todavía tengo mucho espacio. Apenas llevo como la mitad. En esta parte de aquí son esmaltes Sally Henson de la línea Insta Dry. Estos son de su línea permanente. Tengo varios que no les he mostrado. Algunos se los he mostrado solamente en videos de compras. Pero pues veremos si puedo hacer swatches de algunos de estos. En esta parte de aquí están los que son de la colección Pips. ¿Se acuerdan? Hace poco se los mostré. Estos todavía están en Sally Beauty. Los acabo de ver hace poco. Por si los andas buscando pues... Ahí con suerte todavía los encuentras. En estos... Estos de aquí son puros esmaltes LA Girl. Todos estos de aquí ya se los mostré. Estos de acá solamente en un video de compras. Aún no los he podido tratar. Estos de aquí son Revlon. Ya les hice un video de esos esmaltes. Bueno, de estos dos no. Porque estos los acabo de comprar hace poco. Estos son... Italia Deluxe. Una marca bastante económica. Y la verdad tienen muy buena pigmentación. Estos son la colección Boho Chic de LA. Colors de su línea Efecto Gel. También unos esmaltes económicos. Y con muy buena pigmentación. Me encanta como se ven. Estos son mis únicos esmaltes Vogue. Estos me los trajeron de México. Aquí no los encuentro. Este esmalte es mi único esmalte de Maybelline. No he comprado más. Y pues aquí está la colección de Abon de Tutti Frutti. A mí esta colección me encantó. Es de Efecto Semillas. No sé si recuerdan el video. Pero están muy bonitos. Me encantan estos esmaltes. Acá... Solo tengo cuatro esmaltes de la línea Quick Color de LA Colors. De estos cuatro este me gusta muchísimo. Y por último estos son Utopia. Estos también se los mostré solamente en un video de compras. Y hasta ahorita no les he podido hacer los swatches. A ver si ya pronto se los muestro. Porque yo también quiero ver cómo quedan. Pues eso es todo aquí en este cajón. Me gusta mucho porque... Bien fácil de encontrar los esmaltes. Y bien lleno de color. Aquí tengo de todo lo que es... Capas de base. Capas de brillo. Aceites. Cosas para estampar. Me hace falta organizarlo. La verdad. Necesito como un organizador para poner todo esto que está acá. O lo saco de aquí o lo organizo mejor. Pero aquí es puro... Como para decorar las... Bueno esto no se los voy a enseñar con detalle. Porque me tardaría un montón. Y todavía me faltan los demás esmaltes. Bueno pues eso es todo por este cajón. Me habían olvidado estos de Mad and Glam. Así se ven. Son los únicos esmaltes que tengo semi permanentes. Estos también los recibí como PR. Se los mostré en un video. Antes de mostrarles allá los shelves que tengo con más esmaltes. Nada más les muestro de rapidito. Estos son los que me acaban de llegar. De la colección... Ay ahorita ni me acuerdo. Pero son de Simple Colors. No sé si allí diga. Es algo de Shakes. No me acuerdo. Estoy esperando uno más que sale hasta el mes de julio. Para podértelos mostrar. Y también en Walmart. Vienen Clearance. Y miren estos Essie. Los encontré por un dólar. Estos también los encontré por un dólar y algo. Así que estos vienen swatches. Miren ya se separaron. Ya tengo días con ellos. Esta marca nunca la he utilizado. Y la quiero... Ya la quiero probar. Los encontré todos en Walmart. Como entre un dólar y un dólar ochenta. Estos. Pero miren estos que ganga. Un dólar. Y son de Essie. Bueno. Ahora sí. Les voy a mostrar allá. Bueno. Pues vamos a empezar con la parte de mero arriba. Aquí tengo... Este que es el tupper de Lisa Frank. Estos son de Black Heart. Me encantan los empaques. En la parte de atrás. Son puros de Bisú. Esto es lo que tengo aquí mero adelante. Tengo tres minis Bisú. Aquí tengo más de Black Heart. Acá está el otro tupper de Lisa Frank. Todos aquí en la parte de atrás son de estos de la marca Bisú. Este es uno de mis favoritos ya. Lo llevo a la mitad. Ya no lo quiero usar. No quiero que se me acabe. Más glon. Solamente tengo esos. De Bisú. Toda esta parte de aquí. Todas las tapas negras son de Bisú. Y pues aquí seguimos con el primer show. Estos de aquí son de Sally Hansen y Stadry. De la colección de Crayola. Esta parte de aquí son de una colección de primavera. Y estos de acá son de una colección de verano. Estos de aquí son todos los de la colección metálicos. También es colaboración con Crayola. Todos estos son metálicos. Están muy bonitos. Y aquí solamente son de los primeros que salieron. Ahí se nota. Miren hasta donde los llevo. Y el logo era diferente. Estos son de la primera colección de Crayola. Después tengo todos estos de aquí que son de Sally Hansen de la línea Extreme Wear. De estos les tengo un video. Ahorita ya cambiaron el logo. Ahorita ya son así. Miren. De estos del nuevo logo tengo pocos. Enseguida tengo estos de aquí de Sally Hansen. Estos son de la colección Wish List. De estos les hice un video. Estos se los mostré en un video de compra. Son de la colección. No, no son de colección. Son nomás de su línea permanente de Miracle Gel. Estos se los mostré en un video de compras. Pero no les he hecho los swatches. Estos sí les tengo video de algunos de estos. Estos son del logo viejo de antes. Ahora no tienen estas letras. Ahora vienen así como estos. Después tengo estos de aquí que son de la línea Color Therapy. Estos tienen aceite. Esta línea de aquí. Sí les tengo video de uno de estos de Color Therapy. Acá en esta orilla. Todos son de estos mismos. De los Extreme Wear. Miren, este es el más viejito que tengo. Me encanta. Aquí tengo los Prismatic. Prismatic Shine. De estos sí les tengo video. Aquí están tres. Acá están los otros tres. Aquí atrás, pegados a la pared, están los de abón. En la colección, no me acuerdo. Creo que se me va algo de confeti. Ay, no me acuerdo, pero está muy bonita. ¿Qué más? Aquí mero enfrente, mis favoritos. Tanto de empaques, como de secado, como de todo. Lo que quieran. Los de Yuya. De estos, de todos, ya les tengo swatches. Y pues eso es todo para el primer shelf. Bueno, seguimos con este shelf. A ver si no se me cae el tripié. Lo puse arriba de un banco. En la parte de atrás son de la colección Neon de Sally Hansen de la línea Medical Gel. También estos se los mostré en otro video. No recuerdo el nombre de la colección. Todos estos de aquí son de la marca Soya. Una de mis marcas favoritas, aunque no tengo tantos esmaltes de esa marca. Porque son un poquito caros. Solamente compro cuando los ponen al 75% de descuento. En la parte de atrás es la colección Jubilee. La mayoría tienen terminado cremoso. Y hay uno que otro Pixie Dust, como este. Muy bonitos. A mí los de Soya. La mayoría me gusta comprarlos. Los Pixie Dust y los Scatter Hollow. Los Scatter Hollow son este finish que se ven bien bonitos. A mí estos me encantan. Miren, todos estos de aquí son Scatter Hollow. Este es uno de mis favoritos. Miren, este verde. Y también este azul. En la parte de acá de enfrente son puros Pixie Dust. Estos de aquí son puros Pixie Dust. Todos estos tienen terminado en textura. Miren, este es el único que se me ha puesto feo. La tapa está pegajosa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tienen síndrome de la tapa fea. Este es Noury, se llama. Este esmalte me encanta. Ahí se puede ver, mira lo que le he bajado. En esta parte de aquí tengo estos esmaltes nuevos que les quiero mostrar. Son Eternal. Es una marca nueva que voy a probar. Todos estos son de esa marca. Aquí enfrente tengo la colección de Diamond Crush de LA Colors. Esta colección, pues ya lo saben que toda me encantó. Están dos más de soya. En la parte de aquí es la colección de Rocketman de Morgan Taylor. Es la única colección que tengo de esa marca. Morgan Taylor no lo venden en la CVS. Si no, sí tendría más. Y pues este, es una colección toda muy bonita. Estos esmaltes tienen muy buena pigmentación. Me encantan. Aquí enfrente tengo los pocos que tengo de la marca Cutícula. Son estos dos. Los he comprado en Polish Pickup. Este es de Nye Owl Locker. También de estos solamente tengo dos. Estos dos. También solo un de Polish Pickup. En la parte de enfrente los de Yuya. No pueden faltar. A mí estos esmaltes me encantan. Cuando quiero una manicura rápida, siempre estos son los que utilizo. Aquí tengo unos de Polish for Day. Solamente tengo estos dos. Y los otros que les mostré que están allá en el cajón. Y este es de Cutícula on Topper que me gusta mucho. Y pues ya es todo por este shelf. Aquí en este otro shelf, la mayoría son de esmaltes Essie. Solamente la parte de arriba, pues son los que los da la colección de Staly Henson Insta Dry. Estos son los de, en colaboración con Jelly Belly. Esta colección está muy bonita. Y después son puros Essie. Todos estos sí les tengo video de ellos. Los primeros son estos que son como una colección de Shimmers. Creo que se llamaban Seashells. Algo así. Y pues fueron mi segundo video. De eso sí me acuerdo. Después tenemos la colección de Otoño. Creo que también está la de Invierno. Después tenemos esta que es una de mis colecciones favoritas. No me acuerdo cómo es que se llama. Pero el caso que todos los esmaltes son terminados en textura. Todos estos tienen terminado en textura. Y la verdad están tan bonitos. O sea, me encantan estos esmaltes. Cómo es que se ven. Miren, este es el que tengo más gastado ya. Este también está muy bonito, miren. Después está aquí la colección de San Valentín. No recuerdo de qué año. Yo creo que es como del... Será del 20 o 21. La verdad no recuerdo. Acá seguimos con los otros dos de San Valentín. Estos son de Primavera. Pero no recuerdo de qué año. Acá también tenemos otra colección más. Esta colección no recuerdo cómo se llamaba. Por eso no les quiero decir nombres. Es porque no recuerdo. Pero todas esas están en... De todas les tengo video. Estos seis de aquí también me encantan. Es la colección que son los seis esmaltes holográficos. Los tonos van desde el plateado. Cafecito más claro. Rosa. Rosa como café. Un poquito más oscuro. Y hasta este que es como el más oscuro de la colección. Pero todos tienen ese terminado holográfico. Después están estos que son de una colección... Era de los Holidays. Creo que del 2020. Porque ya hace mucho tiempo que no compro esmaltes. De ese así en colección completa. Estos todos también tienen así ese como... Miren qué bonito. Todos tienen glitter. Como micro glitter pues. Como era para los Holidays. Pues ya saben que en el invierno todas las colecciones salen así como con mucho brillo. Trabajillo. Pues bien, bien alegres. A mí las colecciones que más me gustan son las que salen en verano y en el invierno. Aunque me cae re mal el invierno, ¿verdad? Pero los esmaltes de invierno no. Bueno, pues esos son los de Essie. Aquí enfrente están los últimos que les mostré. La colección de San Valentín. Creo que estos fueron para el 2021. Ay, este como me gustó. No, este no. Este fue mi favorito de esa colección. Es un naranja con shimmer. No se alcanza a ver aquí. Yo no sé por qué se pone medio... Se pone medio oscurito. Pero está muy bonito. Esa es la colección de San Valentín. Aquí tengo unos de Essie, pero no son de ninguna colección. Son nada más de su línea regular. De eso les quiero hacer también un video. Porque cuando son de su línea permanente, pues todavía los puedes encontrar. Cuando son de colecciones así de diseño limitada, pues esos... Después se pone, pues, difícil encontrarlos. Aquí mero enfrente están los de Yuya. En el último video confundí este esmalte por este. Así que este se los mostré dos veces. Y este no. Yo no sé cómo me confundí, pero pues así pasó. Estos dos son Virago. Es una marca Indie. Fueron mis primeros esmaltes Indie que compré. Creo que ya ni existe. Bueno, no. Ya no está... Ya no venden. Ya se retiró la que hacía estos esmaltes. Pero la verdad, estos esmaltes me encantan. Miren, ya ni los quiero usar de tanto que me gustan. No quiero que se me terminen. Aquí tengo unos de Rogue Lacquer. Esa marca también es muy... Me está gustando mucho. Aquí tengo unos de Essie. En toda esta parte de aquí. No sé si alcancé a ver. Aquí en esta parte de aquí. Son puros de Essie. Estos son de su línea permanente. De estos son de los que les quiero hacer un video. Porque pues estos todavía están a la venta. Aquí en esta parte de aquí. Son puros de estos Gel Cutter. Es de su línea gel. Que tampoco necesita lámpara para secar. Y pues de estos también les quiero hacer un video. Y pues eso es todo por este Gel. Aquí en esta parte de aquí. Tengo los de la colección Sour Patch. Son estos que les mostré. Creo que en el... ¿Cómo se llama? En Halloween del 2021 o 2020. La verdad no recuerdo. Después volvieron a sacar el año que siguió. Unos más que no venían en la primera colección. Era este azul. Este verde. Y estos dos tuppers que sí se los mostré en un video. Después encontré esos otros dos en otra tienda. Pero sabe por qué después les hicieron... Hicieron pues cuatro esmaltes más de Sour Patch. Pero la colección original era esta de acá. Con este tupper. Con este tupper blanco. Todos los que siguen aquí son de China Glaze. Estos de aquí son la colección del verano del año pasado. No recuerdo. No recuerdo cómo se llamaba. Pero los colores son bien, bien así neón. Me gustaron mucho. Son todos estos. ¿Cómo se llamaba esta colección? Ay, la verdad ni me acuerdo. Se me vela bien, bien feo. Estos de aquí son parte de colecciones. No las compré completas. Como estos dos son de la colección del año pasado de Halloween. Estos de aquí pues como pueden ver son la colección de Sesame Street. La de You Do Hue. Todos estos. Después están aquí una parte de la colección. Era de otoño pero no recuerdo el nombre. También están estos que son la de OMG creo que se llama. Son terminado holográfico. Todos estos son nuestros de la tapa plateada. Estos de aquí son la colección de Grinch. Que este es uno de mis favoritos. Miren qué bonito. Aquí enfrente es de 50 aniversario de Sesame Street. Esta no la compré completa la colección. Tengo 3, 6, 7, 8. Me faltaron creo que 4. La verdad no me acuerdo pero no está completa. Pero sí se los mostré. Acá en esta parte tengo los Color Foil de Sally Hansen. En toda esta huella de aquí. 2 más de China Glaze. 3 más de Essie. Que no caben acá arriba. Aquí tengo un Color Club de la línea holográfica. Mis únicos esmaltes de Glam Polish. Por supuesto un rosa y un morado. Estos todos son de Blue Bear Lacquer. Esta es de una colección de Rogue Lacquer. Yo creo que de toda mi colección de esmaltes. Aparte de los de Yuya estos son mis favoritos. Miren qué bonitos se ven. Ay me encantan. Me encantan, me encantan. En esta parte de aquí son Puros Color Club. Este también es de su línea holográfica. Este también. Este es de una colección que salió de Emojis. Solamente tengo estos que son del beso. No tengo más. Esta es una colección que son puros tonos rosas. No recuerdo el nombre pero sí les tengo el video en el canal. Esta también es una colección que les mostré hace como dos años yo creo. Todos los esmaltes estos están muy bonitos. Tampoco recuerdo el nombre de la colección. Ya hace un buen de tiempo y no crean ya se me va el avión. Oh miren acá está este más viejito de todos. Este es el hard punnet. También ya le llevo un buen bajado. Y pues eso es todo en este shelf. Aquí en este otro shelf tengo como pueden ver puros Sinful Colors. Estos son los más viejitos que tengo de todos. No sé si recuerdan hace ya como unos 5 o 6 años. Salió varias colecciones que estuvieron en colaboración Kylie Jenner con la marca Sinful Colors. Y pues yo compré algunos, no todos. Eran muchísimos. Estos de la tapa azul todos son de terminada en textura. Eso sí casi compré todos los de la colección porque a mí el terminada en textura me encanta. Estos de acá son semi mate. Y compré los tonos moraditos y rosas. Me gustan mucho. Estos eran de la línea esta que es como si fuera gel. La Sinful Shine. Pero no necesita lámpara para secar. De eso solamente compré dos. Aquí tengo la colección de nuevos tonos que salieron creo que en el 2018 o 2019. Tienen terminado mate. Recuerdo que este me gusta bien mucho. Miren ya está todo separado pero es un esmalte café. Y cremoso. A mí no me gusta casi lo café pero si vieron qué bonitas se ven las uñas. Parecen como si te hubieras puesto chocolate. Se ven bien bonitas porque tiene terminado mate. A ver si hago una manicura y se los muestro porque ya hace mucho tiempo que no lo uso. Después tenemos esta colección que para muchas personas no les gustó. A mí se me hace muy bonita, diferente. Este es la Sudden Salty. Que tienen cuando los esmaltes secan huelen a lo que es el tono. Este es el Cookies and Cream. Este es de chocolate. Este es el de Donut. Taco. Pizza. Y Chetos. Ese de Chetos tiene terminado en textura. Y después tengo estos de acá que son neón pero tienen un como shimmer rosita. Un terminado muy bonito de todos estos que son seis esmaltes. Estos seis. Los seis están preciosos. Este vieran cómo me gusta. Se nota, ¿verdad? Después tengo los que son el terminado Sneaker Like Texture. Son estos, todos estos que tienen el logo. Están bonitos pero la textura es bien leve, bien... No es tan notable. Si les pones Top Cut se les quita y todavía los he visto en las tiendas. Me ve que los vi en Target y en Walmart. Todavía andan por allí. Yo pensé que era colección edición limitada pero todavía los puedes encontrar. Estos son de su línea permanente. Este morado me encanta. Lo vieron en mis favoritos de los morados. Aquí seguimos con unos que les mostré hace poco que son determinada textura. Salieron en Navidad del año pasado. Estos. Estos son semi mate o velvet. También están muy bonitos. Después estos son puros Simple Colors pero son de los que he comprado así sueltos. Que no son de ninguna colección. Estos son de su línea permanente. Línea permanente. Estos son de los nuevos que salieron con aceite de cherry. Este no se los he mostrado. Acá están los cuatro. ¡Ay! ¡Qué ruido ajo estoy haciendo! Acá están estos cuatro que son terminados en textura de la colección de Extraterrestrial o algo así. Estos son los que más me gustaron. El verde y el rosa. Tengo la colección de colores de Carol de no me acuerdo qué año pero es de primavera. Salió para Easter. Están muy bonitos. A mí los esmaltes que tienen así como ese glitter negro me encantan. Estos de acá son de... ¿Cómo se llaman? White Unicorn. Esta es una marca mexicana. La verdad no sé si todavía los puedas conseguir en el mercado libre. Unos esmaltes muy bonitos. Acá tengo más de la marca Simple Colors. Este también es de la misma esa de Cherry. Este es un clásico. Este es el Vacation Time. Este rosita está muy bonito. Y ya nada más falta uno de aquí de abajo. Ya siento que no puedo hablar. Y ya por último en esta parte de abajo hay de todo un poco. En esta parte de aquí, las dos líneas hasta atrás son de Sally Henson de la línea Miracle Gel. Aquí tengo esmaltes de su línea permanente. A ver si pronto les puedo hacer un video de estos. Aquí son esmaltes de estos de la línea Color Therapy. También tengo varios esmaltes. Tal vez pronto se los muestro. Tal vez pronto les hago unos swatches. Y aquí en esta parte de acá. Son China Glaze. Estos no... No había lugar allá arriba y los puse aquí abajo. En esta parte de aquí. Igual son... Las tres líneas estas de puros esmaltes. Sally Henson Miracle Gel. Algunos se los he mostrado. Otros no. Estos son Color Therapy también. Todos hasta la parte de atrás. Este es mi único esmalte Pop. Es un rosita con shimmer. Se ve muy bonito. De estos no tengo ninguno. Solamente este. De aquí todos hasta atrás. Son de los mismos que ya les mostré allá arriba. De los Sally Henson. Pero de la línea Extreme Wear. Todos son Extreme Wear. Estos de aquí son Sinful Colors. Es la colección... Belve Mate. En esta colección es donde estuvo en colaboración Bebe Rexha. Ya salióse en buen de tiempo. Estos de aquí también son Sinful Colors. Algunos son de su línea permanente. Otros son de colecciones que me he encontrado en... ¿Cómo se llama? En Big Lots. Pero no. No son colecciones completas. Este es de su línea permanente de los nuevos Quick Bliss. Este esmalte se me había quebrado. No sé si recuerden. Y pues ya lo tengo otra vez. Estos aquí también son puros Sinful Colors. Estos son China Glaze. Aquí hay desde los más viejitos. A unos que no son tanto. También hay lugar allá arriba y los dejé aquí abajo. Estos son Salon Perfect. Estos también solamente son de su línea permanente. No son parte de ninguna colección. En esta parte de aquí. Todo esto de aquí para abajo. Son puros esmaltes de estos Color Trees de LA Colors. De esto les quiero hacer un video. Porque son de la tienda de un dólar. Y quiero ver cómo pigmentan. Hay algunos que se los he mostrado en videos de compras. Y otros no. Estos también son de ahí. Sassy Chic. Estos también son unos nuevos. Miren. No sé si alcancen a ver el brillo que tiene. Son New Colors. O New Color. Algo así. Esta línea también no la había visto antes en la tienda de un dólar. Aquí en esta parte. Pues todo hasta atrás son de estos esmaltes que ya no he visto más. No sé si recuerdan. Estos esmaltes son de Wet n Wild. Y la verdad ya no los he visto por ninguna parte. Tal vez ya los descontinuaron. Estos también son Wet n Wild y nada más los he visto en la tienda de un dólar. También todos hasta allá hasta atrás son de la misma marca. Y pues eso es lo que hay en lo que es la parte de abajo. Aquí arriba pues hay de todo un poco. Hay algunos esmaltes indies. Hay algunos esmaltes bien viejitos. Los primeros de mi colección. Uno de ellos es este. Este esmalte ya tengo con él desde el 2006. Mi hermana me lo regaló y está todavía en perfectas condiciones. Nunca le he puesto adelgazante de esmalte y está muy bueno todavía. Ya nunca he visto esta marca por ningún lado. No sé dónde lo compraría. Este es de LA Colors. Está bien viejito también. Este lo compré en las tiendas que había antes. Las Kmart. Ya ni existen esas tiendas creo. Estos son Louis Locker. Solamente compré tres por ahí en del otro. Y la verdad ya no sé si hagan esmaltes ellos. Este es un tupper de Maybelline. Estos cuatro son de Painted Falanges. También yo no sé si ella creo que es por ahorita no está haciendo esmaltes. Son esmaltes indies. Acá está otra más de esa misma marca. Acá está el otro de Louis Locker. Unos de colores de Carol. Y qué más hay. Aquí están unos de... ¿Cómo se llaman estos? Moonshine Mani. Moonshine Mani. Y aquí en esta parte son los que son del... El empaque de antes que tenía Wet n Wild. Ahorita pues ya los frascos son diferentes. Son como los que les mostré aquí abajo. Otros más de Maybelline. Estos tampoco ya nunca los he visto. Estos los tengo porque los he encontrado en la tienda de un dólar o la 99 centavos. Mi único esmalte de Satin Polish. También estos no sé si todavía están haciendo esmaltes o no. Es Indie también. Y pues ya eso es todo de ahí. Y pues esto es todo lo de este mueble. Y pues ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Ojalá no me haya quedado el video tan largo. Y si es así y te quedaste hasta el final, pues te lo agradezco un montón. Ojalá les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto. Si es que les gustan los esmaltes, yo sé que sí. Y si no, pues las aburrí. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. No te vayas sin dejarme un like. Suscribirte si es que te gustan esos videos. Y pues te espero en el próximo. Adiós. Adiós.